Una reprimenda, un regraño durísimo el 2 de marzo de este año en la Casa Blanca y la orden de Donald Trump cuenta en los documentos desclasificados, perdón, clasificados de las conversaciones entre Iván Duque y Donald Trump que el único tema que trataron fue esta incursión y Donald Trump le dijo, necesito que en Venezuela pase algo ya. Atención, se calientan los ánimos políticos en Venezuela Nicolás Maduro advierte que la justicia va a dictaminar la detención de Juan Guaidó por los recientes hechos de incursión donde presuntamente sale involucrado con la firma de la operación Gedeón para derrocar al gobierno El gobierno de Donald Trump le da ultimátum a Venezuela para liberar a los militares detenidos en la operación y agotará todas las opciones para llevarlo de vuelta Fallida incursión marítima para derrocar a Nicolás Maduro profundiza la tensión entre Caracas y Washington y este miércoles sumó un nuevo capítulo Estados Unidos advirtió al chavismo que hará todo lo necesario para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela El gobierno interino de Venezuela reiteró este miércoles que no está involucrado en la operación Gedeón contra la dictadura de Nicolás Maduro y denunció que el régimen está intentando esto para poder detenerlo en Venezuela JJ Rendón habla de la operación Gedeón y saque limpio a Juan Guaidó Habla el segundo estadounidense detenido por la dictadura tras la fallida incursión en Venezuela De otra parte de Washington Post no deja bien parado a Juan Guaidó con los detalles de la operación Gedeón en su portada de hoy Arrancamos la información de la siguiente manera Mucha atención porque luego de la detención de los dos estadounidenses por parte de las autoridades de Venezuela en la presunta invasión para dar captura a Nicolás Maduro medios internacionales dan cuenta de la advertencia por parte del secretario general de los Estados Unidos Mike Pompeo en donde le dan a Maduro 48 horas para repartir a los ciudadanos norteamericanos Fallida incursión marítima para derrocar a Nicolás Maduro profundiza la tensión entre Caracas y Washington y este miércoles sumó un nuevo capítulo Estados Unidos advirtió al chavismo que hará todo lo necesario para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela No van a escatimar ninguna acción para que esto sea llevado a buen término pero al parecer lo que ha venido dándole el despliegue al gobierno de Nicolás Maduro es que los estadounidenses van a ser enjuiciados en tierra venezolana y no tendrán la oportunidad de negociar su salida Tenemos las pruebas, los testimonios, los videos todas las pruebas físicas, materiales Tenemos las pruebas de que este grupo se entrenó en territorio colombiano Tenemos los lugares donde fueron entrenados Tenemos las pruebas y se ha declarado públicamente el asesor de Estados Unidos hacia los Estados Unidos Fuentes cercanas desde Caracas informan que Nicolás Maduro no va a permitir ninguna negociación directa con los estadounidenses para dejar llevar a los militares a Norteamérica y han ordenado a toda la fuerza policial de Venezuela estar preparados ante cualquier intento de incursión armada que esté preparando el gobierno de Donald Trump Si el régimen de Maduro decide retenerlos utilizaremos todas las herramientas disponibles para tratar de traerlos de regreso A Pompeo solamente yo le daría un consejo Basta de obsesión contra Venezuela Algún día tendrán que reflexionar y rectificar tantos errores cometidos con Venezuela Errores, uno detrás de otro Uno detrás de otro De otra parte, el gobierno italiano de Venezuela ha reiterado este miércoles que no está involucrado en la operación GD1 contra la dictadura de Nicolás Maduro y ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro está intentando utilizar esto para detenerlo en Venezuela Él habla de un contrato que se firmó Silver Cup y Juan Guaidó Silver Cup por orden directa de Donald Trump por la confianza que le tiene a esa empresa Ratificamos que el gobierno de Nicolás Maduro infiltró la llamada Operación GD1 con la intención de acabar con sus miembros y generar un falso positivo para aumentar la persecución política y usar este documento falso como justificación para intentar detener ilegalmente al presidente Juan Guaidó señaló un comunicado difundido por el Centro de Comunicación Nacional El parlamento no tiene que ver con esta operación Este documento del gobierno interino se refiere al supuesto contrato divulgado por Jordan Guedrao El ex militar norteamericano que luchó en Medio Oriente y quien sostiene su empresa de seguridad Silver Cup firmó un acuerdo con Guaidó para realizar al parecer operaciones en Venezuela que tuvieran como objetivo final la salida de Nicolás Maduro Dice el comunicado Reiteramos una vez más que el gobierno interino no tiene ningún vínculo, compromiso o responsabilidad con la empresa Silver Cup o sus acciones así como para desmentir que el presidente Guaidó haya firmado un supuesto contrato con su representante dice el texto Seguiremos luchando contra la desmentida de la dictadura respaldando la lucha de los civiles y militares y patriotas por Venezuela De otra parte, el presidente Nicolás Maduro ofreció este miércoles una rueda de prensa para dar detalles de las recientes incursiones en las que fueran detenidas 20 personas Durante el pronunciamiento el presidente aseguró que no obstante serán los tribunales chavistas los que van a determinar si Guaidó a quien han vinculado con los fallidos ataques marítimos debe ser detenido Sobre el señor Juan Guaidó eso no depende de mi respuesta y será la fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no A esta hora se acaban de capturar cuatro nuevos terroristas cuatro nuevos terroristas Este martes también en el programa semanal el presidente oficialista Diosdado Cabello de la Asamblea Nacional Constituyente comentó que ya escogió Juan Guaidó una embajada europea donde quiere irse y evitar ser capturado por los delitos a los que le atribuyera Fiscalía Guaidó reiteró en más de una oportunidad a los medios que los señalamientos por parte de la Fiscalía Venezolana de línea chavista le abre una nueva investigación y esto hace parte de la nueva olla de la dictadura que son puros montajes y en las últimas horas la justicia chavista lo acusa a Guaidó de contratar mercenarios con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington a fin de emprender el intento de invasión El secretario de Defensa ha dicho el gobierno de Estados Unidos no tuvo involucramiento en esta operación si hubiéramos participado en esto hubiera salido distinto en cuanto a quien lo financió no estamos listos para compartir información de lo que sabemos de lo que ocurrió lo daremos en el momento adecuado pese a remarcar que no tiene vinculación con la operación Gedeon Guaidó pidió a la dictadura de Maduro que se respeten los derechos humanos de los detenidos en los últimos días y dice que se exige el respeto de los derechos humanos y garantías fundamentales de las personas capturadas en las últimas horas bueno bueno el vicepresidente de información muchísima atención que esta información es de relevancia el vicepresidente de información de comunicación en Venezuela Jorge Rodríguez presentó este jueves el testimonio de otros estadounidenses detenidos en la supuesta incursión marítima esta semana se trata de el militar retirado Ironberry a quien se le ve en un video editado mirando la cámara y respondiendo preguntas en inglés sobre el rol que habría desempeñado en el operativo training and I also did deep water dive training and radiation training for fixed wing aircraft where and when did you meet Jordan in Germany in 2009 or 2010 what was the job proposal for Jordan to meet Venezuelans in Colombia train and come with them to Venezuela to secure Caracas Gary dice que participó en un operativo organizado por la empresa de seguridad estadounidense SilverCop no está claro si Barry estaba hablando bajo presión o si había un abogado presente en ese momento ¿Quién acompañó a ti? Jordan Alex and Aaron ¿Cómo te llevaste a León? We took a car Alex drove with myself and Aaron ¿Quién acompañó a ti? Barry y el otro compañero detenido durante el operativo Luke Deman serán enjuiciados en el tribunal penal con su rol de supuesta operación dijo el cuestionado presidente Nicolás Maduro este miércoles Barry fue detenido este lunes junto a grupos de personas que habrían participado en la supuesta incursión marítima armada en el estado de la Guaira a una hora de Caracas que serían parte de la operación Gedeon con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro de acuerdo con la versión de las autoridades venezolanas el gobierno insiste en atacar a Venezuela si no representamos un trato para tu país no sé ¿Tienes conocido de otros campos privados para hacer invasiones invasiones en Venezuela? no ¿Por qué te entrenas en grupos regulares como una fuerza especial para invadir Venezuela? están convictos confesos capturados infragantes y ya están siendo juzgados por la fiscalía general de la república por los tribunales civiles de Venezuela y bueno el proceso será con plenas garantías y será justo el gobierno de maduro ha emitido en pasados videos en donde hay confesiones y prácticamente duramente criticada por los derechos humanos el departamento de los estados unidos dijo en días pasados que los señalamientos del gobierno venezolano contra washington forma parte de una campaña de desinformación es así como en el comunicado enviado a la cnn la esposa de berri afirma que su esposo merece ser repatriado a los estados unidos melanie berri dice que se enteró de la detención por medio de los medios de comunicación desde entonces ha intentado obtener información sin éxito las palabras de la esposa de el estadounidense son las siguientes mi esposo es un soldado condecorado de las fuerzas especiales que ha arriesgado su vida por servir al país a irán es fiel y ama su país dice la mujer y espera que después de tantos años arriesgando su vida por estados unidos el gobierno del país utilice todos los recursos disponibles para repatriar a su esposo de vuelta a los estados unidos cambiamos de noticias mucha atención porque el estratega político venezolano juan josé rendón responsable del comité de estrategia del opositor juan guaidó admitió este lunes haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar silver cop jordan guedrao al que pagó 50 mil dólares para que llevara a cabo un ataque que terminaría con la detención de varios funcionarios del gobierno bueno la parte que se ha mostrado del acuerdo son siete páginas de ocho no se han mostrado las ocho páginas el acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen que son las acusaciones y órdenes de captura etcétera reconoció Rendón en una entrevista con la CNN en español en la que sostuvo que guaidó nunca firmó el acuerdo y que guedrao finalmente no recibió luz verde para la operación que no llegó repito a ser ejecutado o perfeccionado entiéndase no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo pero claro que que consistía bueno era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente digamos que tienen el daimen o que tienen órdenes de captura etcétera pero JJ Rendón como es conocido aseguró que se trata de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo el estratega político de nacional Juan José Rendón también aseguró en las mañanas de Bru Radio que no contrató a nadie para derrocar a Maduro Silver Cup se acercó a nosotros ofreciendo sus servicios se hicieron de ahí a que se llegara a un acuerdo efectivo con este señor al margen de la firma ese acuerdo no se le dio nunca luz verde entonces digamos otra cosa sostuvo el publicista quien reveló que dicha compañía cobraba 500 millones de dólares por la operación eso no quiere decir que este señor pretenda porque tuvo un acuerdo que no se ejecutó y que de hecho se le notificó que se cancelaba en el año pasado que no hablamos más desde octubre desde noviembre 8 que él asuma que eso estaba vigente y trate de amparar esta operación suicida basado en un acuerdo que no era efectivo no está efectivo y que no firmó el presidente Rindon reconoció que mantuvo contactos con Jordan Guedrao el exmilitar estadounidense dueño de la empresa de seguridad SilverCorp acusado por el régimen de Maduro de entrenar a mercenarios en territorio colombiano no contratamos con nadie hicimos un documento en el mes de octubre hicimos lo que se llama la verificación de las credenciales y las posibilidades y decidimos no continuar conversando con esa persona en octubre y se lo ratificamos el 8 de noviembre aseguró el publicista JJ calificó la frustrada operación contra Maduro de chapucera y suicida yo no le pagué él exigió él dijo que eso iba a ser así que tenía unos gastos en los que había incurrido pasajes o teres comida se le preguntó cuánto era el monto dijo 43 mil y se le dieron 50 mil dólares se los di de mi cuenta personal en una transferencia declaró no le pagué le reembolsé los gastos que dijo haber tenido en ese momento no se llaman mercenarios se llaman contratistas según el estratega venezolano el documento no se concretó y por tanto no tuvo efecto ni validez la propuesta que ellos presentaban era por 500 millones de dólares el gobierno del presidente Guaidó nosotros no tenemos ni manera ni fuente ni en ninguna manera legítima de tener ese monto por ningún lado según Rendón Guedrao en la oferta planteó autofinanciarse nosotros no íbamos a financiar un golpe él ofreció aclaró Luke Deman uno de los estadounidenses detenidos por Venezuela por un ataque marítico frustrado dijo este miércoles que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas para enviar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro de Estados Unidos debían asegurar bien la toma de control del aeropuerto para que pudiéramos hacer un traslado seguro de Maduro hasta el avión dijo el estadounidense que aseguró el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 2006 y se especializó en la infiltración y trabajos tácticos las declaraciones de Deman fueron presentadas por Maduro durante una rueda de prensa que ofreció desde el Palacio Presidencial Mira Flores en Caracas junto a ministros y el alto mando militar en la que participaron con videoconferencia embajadores y periodistas el estadounidense explicó por su parte el plan calificado por el gobierno venezolano como invasión frustrada consistía en establecer su propia seguridad comunicarse con las torres del aeropuerto que sirve a Caracas y hacer entrar los aviones uno de esos aviones era para tomar a Maduro y llevarlo a Estados Unidos sostuvo durante este cuestionado que contempla más de 30 preguntas y que fue filmado y difundido en medios públicos entre las respuestas Deman asegura que trabajó junto a Jordan Guedrao representante de la firma contratista estadounidense Silver Cup en estos planes hay tiempo que dice haber ingresado a Venezuela junto a otros dos paisanos que hasta ahora son solo dos mercenarios detenidos que es él y Aaron Berry a la pregunta de quien comanda Guedrao Deman contesta el presidente Donald Trump aseguró y consideró imposible que el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos y Colombia intenten desmascarse de estos hechos porque numerosas pruebas los vinculan con este ataque ocurrido el domingo y el lunes en las costas de los estados de la Guaira y Aragua además en el video Deman muestra un contrato en el que aseguró que describe el propósito de expulsar a Maduro de Venezuela en tanto que el documento estaría firmado por Guedrao el asistente político venezolano Juan José Rendón y el líder opositor Juan Guaidó a quien Estados Unidos y otros 50 países lo reconoce como el presidente legítimo la respuesta del ejecutivo venezolano para disuadir este intento de magnicidio ha dejado hasta ahora 8 implicados 9 personas que cobraron la vida 19 detenidos luego de que este miércoles se informara 4 nuevas capturas pero Juan Guaidó en lo que publica The Washington Post sale salpicado y esto le podría traer muchos problemas con la justicia venezolana según The Washington Post revela el supuesto plan para derrocar a Maduro en el cual mencionó el asesor político JJ Rendón al militar John Darguedrao al diputado Juan Guaidó entre otras personas el 4 de mayo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dio en su cuenta un plan para derrocarlo y la captura de varias personas según dijo estadounidenses fueron capturados en su país tras una fallida invasión según el The Washington Post el plan involucraba mucho más de los objetivos principales de capturar y extraer a Maduro y a sus hombres un contrato general de servicios indicaba que Silver Cup asesoraría a los ex soldados venezolanos en el exilio para la operación Guaidó tenía 45 días para preparar las fuerzas y adquirir los equipos y ultimar los detalles de la misión agrega The Washington Post respecto al supuesto acuerdo entre el militar y Guaidó del que habla la Fiscalía de Venezuela el medio aseguró que la grabación en la que Guaidó en efecto firma y dice haberlo hecho por bien de su país se firma en un acuerdo en Washington el 16 de octubre secretamente Guaidó grabó ese día una breve videollamada con Guaidó la cual proporcionó al post estamos haciendo lo correcto para nuestro país y se escucha a Guaidó decir estoy a punto de firmar Guaidó niega los señalamientos ahora que el plan quedó frustrado ¿usted que opina usted que opina de toda esta novela que se ha formado en torno a esta incursión será detenido Juan Guaidó Estados Unidos utilizará todas sus herramientas incluso una incursión para poder darle la repatriación a los ciudadanos estadounidenses ex militares para traerlos de vuelta a Estados Unidos los invitamos para que comenten muchas gracias por seguir nuestro video denle like compártalo y nos escuchamos en el próximo video muchas gracias por su apoyo